en contacto electoral con seis de la tarde, cincuenta y nueve minutos, y saludo con mucho gusto al exrector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lobillo, a quien, bueno, le doy la cordial bienvenida a esta tercera emisión de En Contacto. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un saludo para todo el auditorio. Bueno, pues, para que nos dé su opinión respecto a esta polémica, el tema que ha sido polémica en este día, el caso de Panamá Papers, y en especial, la supuesta participación involucrado, Omar Yúnez Márquez, hijo, pues, de uno de los candidatos a la gubernatura por Veracruz. Pues, yo creo que hay que estar muy atentos a las, a los resultados de las investigaciones que están en marcha. Me parece que quien saca dinero de su país de origen, lo hace por por muy diversas razones. En principio, hay que destacar que no necesariamente es un delito el que alguien pueda impulsar negocios a nivel internacional en el país que quiera. Pero también es muy importante verificar si esa movilidad de capital obedece a tratar de evadir impuestos, lo cual es muy grave. Pero también, indudablemente que hay que ver cuál es el origen de esos recursos financieros. Todo esto conlleva a que los veracruzanos y las veracruzanas debemos de estar muy atentos a lo que está ocurriendo porque hay personajes muy diversos de nuestro país que están dentro de esta lista que abarca una gran lista de personalidades a nivel mundial y no solo en el ámbito político, sino en actividades de muy diversa naturaleza. Bien. Bueno, también otra pregunta y ya para finalizar, es rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Rubillo. Bueno, ¿qué opinión le merece la reunión que tuvo ayer el precandidato del PRI, donde se sabe que estuvo con autoridades de la Universidad Veracruzana, magisterio, alumnos y también rectores? Bueno, autoridades universitarias no pueden participar por un mandato del propio consejo universitario. Los que estuvimos ahí, estuvimos evidentemente a nivel personal. Bien. Yo, como el rector de la Universidad Veracruzana, no represento absolutamente a nadie, pero sí quiero destacar que me he comprometido con Héctor Yunes por diversas razones. En primer lugar, porque él ha demostrado a lo largo de muchos años su apoyo a la Alma Mater, que lo cobijó durante sus años de estudio en la licenciatura. Hoy me consta su enorme compromiso para mantener un presupuesto seguro y estable para la universidad, pero algo que me llama mucho la atención es las razones por las cuales la va a apoyar. Porque él considera que desde la Universidad Veracruzana se puede aportar al desarrollo de Veracruz con arte, con innovación tecnológica, con difusión de la cultura, lo cual me parece que es lo correcto si observamos cómo se está desarrollando el mundo. Bien. Es decir, cualquier proyecto de desarrollo regional, estatal, de un país, etcétera, está basado en el conocimiento. Hoy la economía del mundo se va, se fundamenta en nuevos conocimientos. Por esa razón, yo he declarado en muchísimas ocasiones en los últimos meses que no hay error más grave cometido por el actual gobierno de Veracruz que al haber atentado contra la máxima casa de estudios de Veracruz. Un acto irresponsable, un acto que merece los peores calificativos, y hoy creo que los problemas de Veracruz pueden resolverse si la gobernatura está ocupada por alguien que tenga esa visión, el compromiso, y algo muy importante, en la peor etapa de la historia política de Veracruz por el saqueo de recursos que hemos tenido, debemos de tener como gobernador a un hombre honesto, y a mí me consta que Héctor Yunes es un hombre honesto porque así lo ha aprobado durante toda su vida. Bien, bueno, pues agradecerle que nos haya tomado la llamada, el rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lobillo, y bueno, pues que tenga un excelente inicio de semana. Igualmente, muchísimas gracias, buena tarde. Buenas tardes.